Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda nuestra audiencia del día de hoy. Pues, como ven, este es el último video del año. Vamos a cerrar con una persona a la que quiero mucho y estimo muchísimo. De verdad, se ha vuelto parte esencial de mí, ¿no? Y este año, justamente, que es el tema que vamos a abordar, ha sido una persona que me ha enseñado mucho, que emocionalmente me ha ayudado a trabajar muchas cuestiones. Y también saben que es invitado de la casa, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y con ustedes tenemos otra vez al licenciado en psicología, maestro en psicología, es englobar muchas cosas, ¿no? Aquí tenemos a, literalmente, este, a la piola andante, ¿no? A mi amiguísimo Juan, Juan Manuel. ¿Cómo te encuentras, Juan? Hola, Juan. Pues, antes que nada, muy agradecido por la invitación nuevamente, por la confianza, por abrirme tu espacio. La verdad, estoy muy agradecido con la vida, con Dios, con el universo, con el cosmos, por ponerme a personas tan especiales, con la sapiencia, con... de las cuales, la verdad, he aprendido muchísimo. La verdad, yo estoy muy agradecido contigo por estas oportunidades que me has dado. Y, pues, la verdad, yo me siento dichoso de estar en tu espacio, que me contemples para esto. La verdad, para mí es un halago. Más que cualquier cosa, yo creo que estaría agradecidísimo contigo. Y sabes que el sentimiento es mutuo. Sabes que yo también te estimo mucho, creo que te quiero mucho como persona, como amigo, como profesionista. Es una persona que, como digo, quiero, admiro, este, de la cual he aprendido y que creo que son de las personas que la vida me ha puesto en el camino por algo. Y agradezco mucho eso. No, pues, muchísimas gracias, Juan. Y, pues, justamente el tema del día de hoy es un cierre de ciclo, ¿no? Siempre hemos visto en las terapias, en estos procesos que nos dicen que hay que cerrar ciclos para avanzar. Y qué mejor que estar con un profesional, ¿no?, que nos dé como que estos pequeños tips, o más bien la palabra correcta es que nos dé las herramientas para cerrar bien un buen año. Para cerrarlo positivamente, ya que en este año, en nuestro 2020, ha sido literalmente prueba de fuego para muchas personas, ¿no? Hay personas que tuvieron el arraigo de innovar y hacer cosas nuevas. Hay otras personas que perdieron muchísimas cosas, tanto económicas, ¿no? Perdieron personas, ¿no? Y otras personas que, de verdad, pues, fue lo idóneo para ellas, ¿no? Porque no les gusta salir, ¿no? Les gusta el contacto con la gente y digan, no, para mí, mira, fue lo más hermoso de mi vida. Pero, al final de cuentas, fue un año distinto al de todos. Fue un año, obviamente, yo sé que todos los años se ha visto decesos de familiares. Todos los años hay despidos de personas, todos los años hay innovaciones, pero son eventos literalmente particulares, son eventos eventuales, ¿no? Pero este año fue masivo en todos los aspectos de la palabra, en todos los ámbitos, tanto de forma positiva como de una forma no tan positiva. O sea, no quiero decir negativa, así como tal, porque no, 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 no. Siempre hay que ver el vaso medio lleno, ¿no? Y literalmente es abordar esto con toda la energía, toda la buena vibra para que este año tenga un cierre idóneo. Y acudo a ti, ¿no? Porque lo primero es, ¿cómo? Después de tanto, como después de la tormenta que se vino, ¿cómo salir de la tempestad y decir, ve empezar algo nuevo? ¿Cómo terminar este 2020? Efectivamente, Juan, yo creo que cada persona vivió este 2020 de una manera muy particular. Aunque era un evento global, mundial, que aún se está viviendo, cada persona lo fue viviendo de manera muy distinta. Hace aproximadamente tres años, 2017 fue un año también bastante fuerte para México, para la Ciudad de México, para el Estado de Oaxaca, cuando se presentó lo del sismo. En ese momento hubo una llamada de atención por parte de la naturaleza hacia el ser humano, ¿no? Hubieron muchas personas también que perdieron familiares. Nos hizo darnos cuenta como distintos protocolos, distintos modos de actuación, y que no estaban realmente articulados y que no estábamos preparados para un siniestro de esta magnitud, ¿no? A pesar de todo lo que ya se había vivido y se había preparado del sismo del 85 para acá. Claro. Entonces, ¿qué generó ese sismo en su momento? Bueno, sí hubieron pérdidas, sí hubo una reestructuración social, pero también hubo mucho aprendizaje. Después de ese sismo, lo que se generó fue justo una identificación de sistemas, lineamientos, protocolos, que no estaban funcionando. En su momento, te lo comentaba en algún momento, ¿no? Este, pues hacen los simulacros en escuelas, en oficinas, en edificios, pero lo tomábamos, me incluyo a juego. Ah, sí, repliegate. Ah, sí, esto, ¿no? Pero a la hora de la hora y, no sé, a la hora de las personas que tengan la oportunidad de ver esta plática, el sismo nos agarró donde menos lo esperábamos. Generalmente, pues te dicen, no, es el simulacro, así que por favor, todos en sus lugares. Realmente cuando pasa un evento de estos, no te agarra en tu lugar. Claro. Y este, no te agarra en tu lugar, lo agarro de una manera más macro, no solamente de tu silla y tu escritorio. Hablo de no te agarra en tu lugar, porque no te agarra en donde generalmente tú sientes o crees estar. Este tipo de eventos justo llegan a sacudirnos, como seres vivos, como seres humanos, para darnos cuenta de qué está fallando, en qué momento estamos cayendo a lo mejor en patrones de repetición, cuando la vida no es un modelo de repetición. Un día es distinto al otro. Claro. Tú eres distinto a ayer. El Juan de hoy no es igual al Juan de ayer, y por supuesto no va a ser igual al Juan de mañana. Porque por una serie de procesos de aprendizaje, vivencias, emociones, y todo lo que te estructura en ese día en específico, hace que al siguiente sea diferente. Claro. Entonces, ahorita justo lo que pasó con la contingencia y la pandemia de COVID-19, fue esto, fue un, ok, ¿qué estamos haciendo como humanidad? No podemos cambiar al mundo, eso es cierto, pero sí que es, ¿qué es lo que tienes a tu alcance? ¿Qué es lo que tienes en tus manos para cambiar? Yo lo que mucho luego trabajo con mis pacientes es, ¿qué puedes ofrecer tú al mundo? Claro. ¿Qué puedes dar? Este dar y este ofrecer al mundo parte, en un primer plano, de uno mismo. Entonces, referente, voy a ir aterrizando un poquito hacia tu pregunta. Me dices, ¿de qué manera cerrar este 2020? Cada persona yo creo que lo ha vivido de manera muy distinta. Al hablar de cierre de ciclos, cada persona lo cierra ciclos de manera muy diferente. Aquí la clave está en que un cierre de ciclos se da a partir de un proceso de transformación, donde una serie de eventos los transformas en algo positivo y lo haces propio. Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo lo de la pandemia, tuvimos que estar en un encierro total para darnos cuenta de cómo hay veces que a lo mejor vamos caminando por la calle y vamos de una manera de inercia, que no percibimos el árbol que tenemos saliendo de la casa, no percibimos los perritos que siempre están jugando en las casas siguientes, no nos damos cuenta de las personas que van en el transporte público, no nos damos esta oportunidad, este regalo de ir disfrutando cada una de las cosas que van atravesándose en nuestros caminos. Así es. Hablo de cosas, hablo de personas, hablo de situaciones y hablo de eventos. Estoy hablando de la totalidad, ¿no? Entonces ahora de repente dicen, no sé, este, oye, va a ser mi cumpleaños, te invito, vamos, no sé qué, ¿no? Y a veces es válido, ¿no? Que digas, no tengo ganas, no quiero ir. Este, quiero estar en mi cama, quiero encerrarme. Y cuando pasa esto, te queda de, hijo, no aproveché el momento, no lo tomé cuando lo tuve. Y ahorita que no lo tengo, es cuando se valora. Desgraciadamente el ser humano pareciera que, bueno, y no siempre, ¿no? Pero vamos aprendiendo a partir de la falta. A veces, no me gusta mucho irme a palabras como, bueno, estos dichos, ¿no? Pero de, lo de uno no sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Pareciera que es algo, algo, algo recurrente. Donde perdemos de foco lo que tenemos. Por estar proyectando solamente y vivir en un plano de futuro. Y perdemos de foco lo que tenemos el día de hoy, el presente. Que eso es algo base, es pilar para construir esa proyección al futuro. Entonces perdemos esta sensibilidad y esta emoción por disfrutar, vivir y hacer nuestro el momento. Lo que tenemos el día de hoy. Ahora con lo que comentas, ¿no? Pues es muy cierto. Muchas personas, muchas familias, ¿no? De repente un integrante de estas, este, comenzaba, no sé, con fiebre, con tos, con algo, ¿no? Se empezaba a poner un poquito más mal. No sé, entraba al hospital. Y uno, dos, tres días después o una semana después, lo único que recibían era una urna con cenizas. Ya no había esta oportunidad de, ni siquiera del despido. No. Ni siquiera de decir, hasta luego, a este, ve tranquilo, vamos a estar bien. No. Descansa. Ya no había. Simplemente veían a la persona que entraba enferma y ya no la volvían a ver. Lo único que recibían era una urna con cenizas. Este, este, esto que comento, va con el foco de, bueno, ¿cuántas veces decimos a nuestros padres, a nuestros hermanos, hermanas, tíos, abuelos, a nuestra pareja? Oye, te quiero. De corazón. Y no por, por una, una cotidianidad. Sino, después de este, de este, este momento que hemos vivido durante el año. Decir, no sabemos qué pueda pasar el día de mañana. Pero hoy que te tengo aquí, que te puedo abrazar, que te puedo besar, que estoy contigo, quiero decirte lo importante y lo mucho que te estimo, que te amo, que, este, lo importante que eres para mí, lo que significas. Este, este, esos son los grandes regalos, porque lo estás disfrutando. El hacer chistes, la comida de los papás y los hermanos comiendo y bromeando y haciendo chistes, disfrutar esas partes. Porque no sabemos, si algo hemos aprendido, recurro otra vez, ¿no? Algo hemos, al, 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 al. Algo hemos aprendido del sismo del 17 y de la pandemia de este año es que el día de mañana no lo tenemos asegurado. Entonces, lo mejor que podemos hacer es disfrutar este día. Disfrutar el hoy. ¿Qué es lo que tenemos seguro? El mañana es totalmente cierto. Y el pasado es historia. sí forma parte de lo que somos pero ya no lo estás viviendo son bases pero lo que puedes disfrutar es el hoy entonces para cierre de ciclos regreso a la parte de esta transformación es hacer un examen una auto evaluación de bueno, ¿qué sucedió en este 2020? ¿qué he aprendido? ¿qué he vivido? ¿qué me dolió? ¿qué extrañé? ¿qué padecí? ¿qué me dolió? ¿a quién perdí? ¿quién ya no está? van a haber partes dolorosas van a haber partes tal vez negativas frustrantes posiblemente ¿no? ¿de qué manera lo vamos a transformar en algo positivo? ¿de qué manera lo vamos a transformar en el aprendizaje? perdón justo haciendo este movimiento de polo y haciéndolo en algo positivo bueno ¿qué me dejó? sí perdí un un familiar o perdía un un ser querido esto esta pérdida me enseñó que tengo que valorar a las personas que tengo a mi alrededor amigos este pareja familia hasta compañeros de trabajo ¿no? este no sé el encierro ¿no? bueno sí está está padre porque al final de cuentas la ciudad de México es una ciudad bastante ajetreada pero este así como darnos los chances para poder descansar apapacharnos y estar en ¿sí? ¿por qué no? en mi cuarto solo haciendo meditación bueno también cuando se dé la oportunidad y el momento de convivir con con mis amigos con familia con familia con con compañeros de trabajo aprovecharlo porque ahorita a lo mejor estamos viviendo algo una cuestión mundial ¿no? pero regreso nuevamente ninguno de ningún ser humano está exento de una enfermedad un accidente entonces perdemos de foco que la vida no la tenemos comprado por eso regreso nuevamente que el hoy es dígame soy un fan de películas infantiles entonces me acuerdo mucho de esta tortuguita de Kung Fu Panda que hablaba justo de estas tres etapas el pasado es historia el futuro es incierto pero el presente es un el hoy es un regalo por eso se llama presente ¿no? esa creo que son de las frases más bonitas que siempre tengo para decir que presentes ¿no? porque te das cuenta que realmente es cierto mañana no sabemos qué puede suceder ahorita a lo mejor la pandemia es lo que tenemos más tangible pero así como podemos salir y nos puede pasar algo o podemos nos puede dar alguna enfermedad o cualquier cosa ¿no? esa parte de poder disfrutar la vida porque también vivir con miedo no es vivir no puedes no puedes bueno de que puedes puedes es una decisión propia de cada persona pero ir por la calle con ese temor con ese miedo de que qué tal si me atartan qué tal si me secuestran qué tal si me atropellan qué tal si me caigo del puente qué tal si me avientan qué tal vivir con miedo no es vivir porque no estás disfrutando la vida no te estás dando ese ese regalo de de apreciar lo que lo que lo que te está dando la vida en tu entorno la naturaleza el trabajo hay muchas personas también por ejemplo que perdieron trabajo y y hay personas que también no es que pues gano bien poquito no sé qué bueno pero tienes un trabajo hay muchas personas que perdieron el trabajo del cual recibían un ingreso y con ese ingreso pues sostenían a su familia así y ya no lo tienen es darle este valor a lo que tenemos al día de hoy entonces para cierre de ciclos justo es esto es 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 hacer un autoanálisis eh del qué 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 nos dejó qué aprendizajes hacer este proceso de transformación para hacerlo propio en el momento en el que lo haces propio es tuyo y nadie te lo puede quitar porque puedes decir sabes que viví esto me dolió eh lo padecí pero aprendí esto no me vuelve a pasar con otra persona no me va a volver a pasar ¿no? o no sé perdí trabajo antes de perder mi trabajo yo me quejaba por mi salario ¿no? por las jornadas de tiempo o no sé y este lo perdí si algo aprendí de esto es sí buscar una mejora continua para mí buscar un empleo que que satisfaja mis necesidades pero este también estar agradecido por tener un empleo ¿no? este no sé que más sí proyectar a futuro quiero una maestría quiero un doctorado quiero un carro quiero una casa ok pero ¿qué estoy haciendo para eso? claro ¿no? cada año eh digo a lo mejor es porque así lo tenemos marcado a manera de calendario ¿no? pero el cierre de ciclos tú lo puedes hacer mensualmente semanalmente cada año cada cinco años cada diez o sea es realmente a a lo que cada persona siente y cree ¿no? entonces creo que para el cierre de ciclo la parte vital es poder hacer este proceso de transformación de algo que a lo mejor podría ser negativo en algo positivo para para generar un aprendizaje ese aprendizaje hacer lo propio y al hacer lo propio lo haces tuyo y es algo que nadie te va a quitar por nada creo que son de los mejores regalos que te puedes hacer a ti mismo como persona claro pues pues sí Juan al final de cuentas es estar consciente y hacer una valoración y un juicio ¿no? de lo que pasó quedarnos con lo bueno aprender de lo malo asimilar lo doloroso y disfrutar lo que se vino y pues bueno para 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 darle como tal este pues un pequeño ejemplo a a toda nuestra audiencia ¿cómo sería tu cierre de este año? ¿qué qué qué fue lo bonito de este año para ti? mira yo hacer bueno cuando dabas la apertura de la sesión de hoy mencionabas a a personas que son muy a lo mejor sedentarias ¿no? la verdad es que yo soy muy hogareño disfruto mucho estar en en casa estar recostado en cama viendo películas este estar con mi familia la verdad es que yo lo disfruto mucho si me gusta claro estaría a bailar ir con amigos pero disfruto mucho esto entonces de las cosas bonitas de este año mías propias la verdad fue que estuve todos los días en mi casa ¿no? entonces no tenía que andar como con estas tremuras de de tiempos los trayectos largos que recorrer para trabajo para el consultorio este andar como con las prisas la verdad es que no me no me sentí en esa presión ¿no? fue agotador sí porque yo creo que aquí la audiencia no me va a dejar mentir las jornadas de trabajo se triplicaron fueron demasiadas era algo que como sociedad incluso a lo mejor como a manera global no estábamos preparados de repente decíamos como de ah sí trabajar en casa ¿no? bueno saco el trabajo desde mi casa porque hoy me siento mal ¿no? no realmente cuando ya ya estás trabajando en tu casa el tiempo se te empieza a pasar a pasar a pasar a pasar y cuando te das cuenta ya llevas 10 12 horas sentado haciendo trabajo o te hablaron para una capacitación o una conferencia tienes reunión con tu jefe y se te empieza a ir el día ¿no? yo gracias a Dios a la vida y al universo pues tengo a mis padres tengo a mis hermanos aquí en casa entonces sí 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 procuré involucrarme en las labores de casa porque pues cuando es tiempo normal pues mis hermanos van a la escuela mi papá se va a trabajar yo me voy a trabajar y realmente la que se queda en casa es mi mamá entonces pues ella es la que se encarga de limpiar la cocina hacer la comida el aseo este el abatraste o sea ella se encarga como de todo lo del hogar ¿no? entonces ahorita que era que estaba yo en casa era de bueno si ahorita estás en casa no por obligación sino por una parte de compartir labores échale la mano a tu mamá tú también comes tú también ocupas la mesa de la cocina tú también ocupas trastes ¿no? entonces hicimos como roles de de labores donde un día le tocaba a cada quien de los miembros este hay en en la elaboración de comida ahí se lo dejamos completamente a mi mamá porque como ella sabe bien el el toque que que le da a todos ¿no? mi hermano de repente le gusta como cocinar con mucha sal el otro es como más de pues como que dos se lo comen mi papá sí es el que estuvo saliendo a trabajar y yo la verdad me gusta cocinar pero así que digas ¿eh? la verdad es que entonces yo más bien me dedicaba como a la limpieza entonces lo disfruté fíjate que me di cuenta que además de que estoy hogareñido me gustan las actividades de casa hacer que hacer lavar este lavar trastes limpiar cocina estas partes la verdad es que yo las disfruté mucho te digo si las jornadas laborales se duplicaron mucho en un principio la verdad me costó demasiado ponerme como horarios porque de repente como que me metí en el trabajo y se me empezaban a ir las horas así entonces es literal tuve que poner alarmas para decir hasta aquí corta tú también ponte límites en horarios para que yo también tuviera mis momentos de esparcimiento de ok ya hasta aquí paro y voy a ver una película y después de la película vamos a comer y después de comer no sé jugaba un ratito con mis perros y después de jugar un ratito con mis perros no sé la verdad no me gusta hacer ejercicio entonces ahí sí te mentiría en toda la contingencia no hice ejercicio de acaso de repente me ponía a bailar muy rara a la vez y era lo más que hice pero yo disfruté mucho este este ejercicio porque yo soy muy hogareño entonces igual en tiempo soy muy dormilón mucho muy dormilón entonces este el saber que no me tenía que parar a las cinco y media seis de la mañana para empezar a prepararme e irme al trabajo para mí fue una bendición porque pude estarme despertando tarde dormía más me levantaba desayunaba ayudaba un poquito en casa y me ponía a trabajar entonces la verdad es que para mí fue yo sí te podría decir que este tiempo lo he disfrutado yo no he padecido como el encierro la verdad es que sí lo he disfrutado mucho pero eso es una cuestión muy personal por mi estructura por cómo soy y mis gustos y quién soy ¿no? pero hay personas pero hay personas que realmente en casa no se hallan en casa se sienten como atrapados literal encerrados ¿no? hay personas que que viven unas situaciones familiares bastante fuertes ¿no? entonces pues el estar hasta de por sí las situaciones que se viven en casa y luego estar encerrados conviviendo en estas situaciones eran eran infiernos esto te lo comento por ciertos pacientes que tuve ¿no? que decían es que de verdad ya no quiero estar aquí o sea no sé perdí trabajo me tuve que venir a casa de mis papás pero la relación con mis papás es mala me la vivo peleando con mis hermanos entonces de repente era como de híjole a lo mejor yo con base en esto decía que afortunado soy porque a lo mejor mi núcleo familiar es desde un punto muy personal de vista es muy bonito la relación de mi familia es muy muy este muy armoniosa entonces yo pensé que muy dichoso por eso pero más bien yo fortalecía y buscaba mecanismos con mis pacientes para fortalecerlos y ver de qué manera hacer un momento como de esparcimiento que pudieran liberar incluso hasta en su momento empezaría a trabajar como cuestiones para que pudieran ir rompiendo toda esta no me gusta la toxicidad pero relaciones conflictivas hermanos padres y más bien fueran como fortaleciendo y reestructurando el núcleo familiar más bien aprovechar el momento porque al final es muy fácil como decir hay problemas en mi casa mira yo me salgo a las 7 de la mañana y nos vemos hasta las 10 de la noche y llego a dormir por mis actividades mejor me ocupo para no estar en casa pero al final es evadir porque no estamos enfrentando las situaciones que nos proletemos entonces algo que trabajé con algunos pacientes fue justo por ahí bueno tenemos este momento tenemos esta apertura y esta oportunidad nos aventamos ¿te gustaría generar una transformación un cambio? no que sí órale y empezamos a trabajar por ahí y muchos y si hubieron pacientes que decían no manches es que la verdad la relación con mis papás ha cambiado completamente o sea mi papá llega y me empieza a platicar de su día cosa que anteriormente no lo hacía con mi mamá me puedo poner a platicar de otros temas y ya no hay este conflicto o mis hermanos ya se empiezan a acercar a mí como para preguntarme cosas o para pedirme ayuda en la computadora o así entonces tuvieron estos momentos fueron como también de oportunidad para reestructurar pero tampoco puedo generalizar y globalizar porque hubieron situaciones en las que de plano era una una negación completa pero ya no de mis pacientes sino ya eran de las otras partes donde las puertas estaban completamente cerradas ahí fue más bien empoderar al paciente para que pudiera darse cuenta que eso no estaba en sus manos que dio la apertura que generó que buscó medios pero que ya no estaba en sus manos y al final como terapeuta mi responsabilidad y con quien estoy trabajando es con mi paciente no con la familia yo ya había identificado a lo mejor ciertas situaciones que él estaba siendo como síntoma de las problemáticas que se vivían internamente pero era era hacer hacer al paciente darse cuenta justo de que es tuyo y que no es que ideas han sido incrustadas a ti pero que no son tuyas y que te las has creído y las has normalizado y naturalizado al grado de que si en la familia se habla fuerte pues yo tengo que hablar fuerte entonces las reuniones son un gritadero que ya no sabe si están hablando o si están peleando porque ya es de aquí el que habla más fuerte es el que tiene la razón y no era por pelear sino porque aquí es como se manejan las cosas esta ruptura de patrones también fue algo que se estuvo que trabajé con algunos de mis pacientes y fue bueno ¿sabes? romper patrones y darse cuenta de en qué momento se estaba como generando como un ciclo nuevamente ¿no? de repetición así es pues yo todo lo contrario o sea mi cierre de año fue así de yo pues vivía fuera de casa ¿no? y siempre la relación con con mi mamá porque es la familiar que me queda desde hace muchísimos años que vivo fuera de casa es ¿sabes qué? nos llevamos mejor por teléfono ¿cómo estás? buenos días buenas tardes ¿qué tal te fue en tu día? y cuando venía a casa era un día o dos ¿no? de ¡ay mira sí te compré esto las cosas están así qué bonito bien armonioso y punto ¿no? como las cenas de navidad ¿no? así de sencillo entonces regresar a mí a casa fue muy conflictivo demasiado conflictivo o sea simplemente te pongo esta situación ¿no? yo al laboratorio entraba a las 7 de la mañana y tenía yo la superventaja de que podía salir a las 12 del día ¿pero por qué? porque yo llegaba y había días que si yo quería entraba a las 5 de la mañana entonces yo era nocturno completamente ¿por qué? porque iba bueno mi día empezaba a las 5 de la mañana ¿no? en laboratoria hacia mis cosas y todo esto había reuniones este y máximo a la 1 de la tarde yo ya estaba desocupado ¿no? comía ¿no? y me iba a mi casa y a las 1 y media yo ya estaba dormido 1 y media de la tarde llegaba este y vivía con una compañera ¿no? llegaba y sin problemas o sea ella se iba a hacer sus cursos y todo y me despertaba entre eso de las 6 7 de la noche ¿no? o sea me dormía mis 6 horas mis 7 horas y sin ningún problema entonces a las 7 u 8 pues yo ya empezaba ¿no? este que a ver mis adelantos que si tenía que dar alguna alguna asesoría o cositas es así no daba consulta en ese entonces me dedicaba 100% a mi investigación y a mi tesis ¿no? entonces este pues ya ese era mi día y me terminaba durmiendo a las ¿qué será? 3 de la mañana si se podría decir 3 4 o si no me la seguía completa ¿no? y yo sé que mi hora de dormir era a la 1 de la tarde ¿no? o sea mi horario era completamente nocturno entonces pues al regresar a casa obviamente se te descontrola todo ¿no? porque ahí todos se paran temprano a las 7 de la mañana este empiezan a hacer sus actividades empiezan a hacer ruido empiezan a hacer muchísimas cosas y yo pues en la noche ¿no? que era cuando pues yo tenía más más cuestiones de trabajo y todo pues no podía hacer nada ¿no? porque es que no me deja dormir es que está platicando es que se la pasa wiri wiri y fue o sea un pelear completamente hasta que les dije ¿saben qué? es que yo no trabajo de esa forma yo no yo no opero de esa forma y tuve que ir modificando ¿no? porque pues estoy en una casa que no es mía ¿no? tuve que ir modificando las asesorías de la mañana que las tenía ¿no? a las 9 10 de la mañana para lo de la tesis en biología molecular y en biostatística y todo eso que tú ya sabes las tuve que pasar a la tarde ¿no? o sea fue 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 un show completamente pero que en realidad pues te tienes que volver a adaptar ¿no? a estas cosas y de aquí pues a donde sala después de eso ya ¿no? como que la familia entendió entendió más bien tolero porque no entendió tolero esta esta vida que yo llevo ahí como si pues sí mi ritmo de vida ¿no? y dijo bueno va ¿no? no lo molesten ellos ¿no? y todo eso pero viene la segunda cuestión que es el hecho de pues saben que vamos a las actividades de casa ¿no? entonces como yo no yo 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 no estaba yo no comprendía el match ¿no? de que bueno es que hay cuestiones que yo literalmente si yo estoy yo no estoy pues se tienen que realizar y se tienen que hacer entonces cuando yo no estoy viviendo en casa no se hacen o sea y es así como de que el lavar los trastes como tú dices el hecho de o sea yo lavo mis trastes que yo ocupo para cocinar para lo mío y de repente pues ves el cerro de trastes ¿no? y es así como de o sea yo soy de la idea de que si cada quien lava su plato su vaso y con lo que comió no tiene que haber cerro de trastes y el último que comió lava la cazuela así de sencillo ¿no? pero pues esa no es la ideología de mi casa literalmente no es de ¿sabes qué? ah no como tú cocinaste tú vas a lavar y tú y al día siguiente el que cocinó va a lavar y va a hacer todo esto ¿no? pero pues al día siguiente tuvo examen pues obviamente se acumuló y se acumuló y se acumuló y obviamente a mí no me gusta cocinar con tanta casualidad entonces fue así de pues vas ¿no? y y otra vez volver a mí en lo personal a todas estas problemáticas familiares me fueron me armando me fueron me armando porque también mi vida en el laboratorio y tú no me dejarás mentir era de tienes congreso acá tienes que ir a la facultad de medicina regresas que vete a voces vete a distraer tantito ¿no? que baila pero que mañana tienes a las 7 de la mañana que ir a hacer tal cosa y cómo vas con el protocolo cómo vas con los avances vete con los de servicio social este vete a tomar un curso a tal lado regresa que tienes congreso que prepara que todo o sea estaba así literalmente y todavía me encanta el baile que te pusiste a dar clases de baile en el instituto que te pusieron a ti como el de promotor cultural del instituto y que invéntate un show y que o sea agrégale más eso ¿no? y me gusta ¿no? o sea si te dijera que no lo digo con mucho amor y me gusta pero de regresar o sea de hacer todo eso a ponerme en el escritorio y ya no moverme fue así como ¿y ahora qué? tenía un nivel de estrés y depresión acá y de repente fue así y todavía la cuestión familiar y fueron cinco meses bastante pesados para mí los primeros cinco meses pero llegó un punto en el que dije pues tengo que salir de ahí ¿no? o sea tengo que retomar cosas tengo que retomar actividades tengo que ir haciendo y lo bonito de este 2020 para mí fue que hice proyectos en digital ¿no? empecé a dar clases de baile por digital abrí mi canal de YouTube este ya tengo dos programas benditos a Dios el de cafecito que es este el reality donde apoyo a las personas a cambiar los hábitos y tengo otros proyectos para el próximo año que espero se vengan ya con menos carga de trabajo por la por la investigación en la cual digo pues oye o sea se vinieron cosas muy buenas y muy fructuosas ¿no? empecé a dar consultas en línea ¿no? y que esta modalidad no la pienso cambiar al menos este hasta que las cosas se restablezcan ¿no? pero empecé a dar consultas en línea me han ido recomendando poquito a poquito ¿no? entonces fue lo bueno ¿no? de que dije ¿sabes qué? ya basta ¿no? obviamente no vas a pelear contra la corriente si tú ya conoces a tu familia ¿para qué le haces al cuento? o sea mejor sabes que llévate obviamente hay cosas que no tolero ¿no? y que es cuando se sale la loca de la casa ¿no? pero o sea al final de cuentas el hecho de mira mejor ni dirigirnos la palabra es mejor literalmente es mucho mejor ¿que te dicen algo? sí no esto el otro y aquello ¿no? y es muy padre ¿no? muchos dirán ¿no? no es que tienen una vida perfecta las personas que están en una pantalla o en un streaming no señores no 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 somos personas comunes y corrientes somos profesionales de la salud ¿no? aquí hay uno de físicamente este físicamente y emocional ¿no? y yo voy más a la parte este física ¿no? y clínica pero al final de cuentas reímos lloramos tenemos problemas en casa tenemos muchas alegrías ¿no? tenemos aprendizajes por parte de ustedes que nos ven que 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 yo siempre les he dicho a mis pacientes gracias por la confianza por por brindarme el hecho de yo poderte ayudar ¿no? de 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 poner en mis manos tu salud ¿no? muchísimas gracias y es eso yo me he llevado en este año muchísimos sabores de boca amargos dulces agridulces y que la verdad me voy satisfecho y si el día de hoy ¿no? me dijeran hasta aquí llegaste me voy satisfecho me voy feliz me voy contento porque gracias a Dios al universo o a la humanidad he puesto semillitas en mis alumnos ah porque también soy docente ¿no? en el que dicen ¿sabes qué? gracias por enseñarme y gracias a ti me voy a dedicar a pediatría me voy a dedicar a investigación porque lo dices de una forma tan bonita y bajo experiencias y vivencias que dices wow ¿no? gracias a ti en amistades ¿no? como lo que me dices bueno es que he aprendido mucho o sea me voy satisfecho de que pude entrar en la vida de alguien y como la película de coco ¿no? si alguien me va a recordar y me va a poner en sátal ¿cómo no? no me voy a dar papá así mero ¿cómo no? entonces este pues sí ¿no? y a lo mejor mi familia me recuerda como que fue el gruñón y fue el águila que salió del nido ¿no? y que siempre estuvo en contra de todos pero pues mira es a la mejor la forma en que demuestran su amor su cariño ¿no? nadie es como uno quiere es lo que estábamos hablando algunos meses de que pues es que todos aman distinto todos tienen diferente educación todos sienten distinto y a la mejor es lo que tú quisieras pero pues no es lo que son entonces obviamente no no vas a tolerar muchas cosas pero pues o sea ¿no? ay 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 bebé ¿no? dime ahí te voy a interrumpir a lo mejor un poquito Juan porque tienes toda la razón del mundo hace nos estábamos hablando justo de las formas del amor ¿no? decíamos bueno cada persona ama de manera distinta eso es real pero sí es importante identificar qué amor necesito yo qué amor quiero para mí porque es muy sano poder decir este amor no es el que necesito en mi vida y es válido ¿por qué? porque te estás dando amor a ti mismo a partir de un rechazo de algo que tú no quieres en tu vida eso es válido en algún momento en algún momento decía una compañera me decía bueno es que pareciera que igual ella tiene muchos problemas familiares y me comentaba es que a veces recibes más ayuda de gente que no lleva tu sangre que de gente que lleva tu propia sangre y ella ella se ha sentido más apoyada cobijada este y apoyada bueno sí apoyada y hasta acompañada ¿no? por otras personas que son no son de su familia que por su propia familia ¿no? entonces decía bueno sí es válido que 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 bueno que ya identificaste que tus tíos que tus abuelos y que tu mamá y tu papá aman de esta manera pero eso no quiere decir que que vas a vas a aceptar un amor que te dañe ¿no? hace poco estaba viendo la película de las ventajas de ser invisible ¿no? y este y el chico el protagonista le pregunta a su maestro de literatura ¿no? que por qué las personas se enamoran de gente que se hace daño o que las daña algo así le comentan y esa frase también me encanta esa frase porque dice este uno uno acepta el amor que quiere merecer esa creo que es una gran interrogante para cada un una de nosotras como personas eh hacia una introyección una introspección de bueno ¿qué soy? ¿qué merezco? ¿qué es lo que quiero en mi vida? ¿y qué estoy haciendo para generar esto? porque tampoco podemos igual entre las noticias que pasaban de COVID y esto cuando la gente empezaba a salir alcancé a escuchar comentarios de cuando salió un balneario que decía bueno pues es que pues ya si nos toca nos toca ¿no? y era como de espérame es que el ese ya cuando nos toca nos toca estás depositando una responsabilidad en un otro a lo mejor en un ser supremo ¿no? pues si Dios me llama pues es porque es mi hora no espérate o sea al final de cuentas Dios o la vida o el universo o el cosmos te brinda las opciones y las oportunidades pero quien toma la decisión es uno como persona no Dios ni el universo ni el cosmos ellos generan los posibles caminos pero tú determinas qué camino vas a tomar ¿no? yo cuando escuchaba estaba viendo este era un balneario yo veía que que de hecho me quedé asombrado la verdad porque era una familia el papá la mamá y eran tres hijas eran tres hijas y me parece que también habían unos niños que yo me imagino eran como sus sobrinos o amiguitos de las niñas ¿no? y decía bueno pues ya cuando te toca te toca ¿no? pero mientras a disfrutar la vida dije a ver espérame tú puedes tomar decisiones referentes a tu vida pero en este momento estás exponiendo no solamente a ti estás exponiendo a tu propia familia estás exponiendo a tus hijos a tus hijas estás exponiendo a tu esposo e incluso a niños que no son tus hijos no sean sobrinos o amigos de las niñas ¿no? dije o sea ¿hasta dónde estás abarcando esta parte y deslindándote de la responsabilidad de pues cuando te toca te toca ¿no? cuando realmente es de no asume el control de tu vida porque lo que tienes ahorita es el cuidarte y cuidar a los tuyos ¿no? esa era la parte que de repente me quedaba como de híjole ¿qué pasa? ¿qué está sucediendo? regresando regresando justo al tema del amor ¿no? o sea ¿en dónde está este amor? ¿qué tanto amas a tu familia? que no te estás cuidando a ti y en el de no los estás cuidando a ellos y por supuesto si no te quieres a ti ¿cómo vas a querer a un otro? si no te amas a ti ¿cómo vas a amar a un otro? si no te cuidas si no te procuras pues ¿cómo vas a cuidar y cómo vas a procurar a otro? creo que esa también es una reflexión para para este cierre de año de bueno ¿qué estoy haciendo? si yo me lo puedo dar a mí si realmente me estoy cuidando me estoy amando me estoy protegiendo me estoy queriendo me estoy procurando sé que es algo que entonces puedo dar a un otro no es algo imaginario no es como que te diga te presto 10 pesos no los tengo pero te los presto ¿no? como de pues ¿cómo me puedes estar prometiendo prestando algo que no tienes? es justo es digo estoy haciendo una analogía muy burda no pero es algo es algo como más tangible ¿no? el ejemplo decir bueno para que tú puedas ofrecer una amistad sincera sé sincero contigo mismo antes de que ofrezcas algo ¿no? si tú quieres lealtad cariño de amor fidelidad de tu pareja hacia ti bueno bueno sí de tu pareja hacia ti y de ti hacia tu pareja bueno primero ofrecértela a ti eres leal a ti mismo eres fiel a ti mismo quieres que te den confianza y dar confianza bueno ¿confías en ti mismo? claro o sea creo que habría que partir de qué te estás dando a ti mismo que ahora sí podamos decir estás en calidad de poder poder decir que se lo puedes dar a otro porque si no entonces estamos hablando de que pues estamos ofreciendo pantallas fantasmas e imaginarios que no existen claro porque no soy capaz de ofrecérmelo a mí mismo perdón deberá yo un poquito no está bien y al final de cuentas pues es ese cierre ¿no? de que pues bueno ¿no? se hace el juicio de valor y se toman como reitero ¿no? las experiencias buenas malas y recapitulas ¿no? y como siempre hemos dicho ¿no? pues no se necesita un fin de año se necesita cada vez que uno lo necesite ¿no? literalmente o sea se necesita cuando uno lo necesite no es un cuando te lo imponga y pues bueno Juan la verdad muchísimas gracias por terminar este año conmigo por terminar este 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 primer ciclo ¿no? de este proyecto siempre es un gusto que estés como invitado en este canal que también es tu canal cuando lo necesites este así que pues bueno no me queda más que desearte feliz año nuevo que este año este 2021 sea prolífero para ti que cumplas todos tus sueños todas tus metas a ver si salimos este año a ver si salimos este año ¿no? este y si no pues mira ya sabes nos compramos nuestra máquina de coser y para y ponerle a los santitos algo bonito ¿no? pero el chiste es es eso siempre estar con una sonrisa y de verdad espero que este próximo año sigas iluminando caminos sigas iluminando vidas y sigas siendo ese Juan ese príncipe de Disney que lo único que quiere es dar alegría a todos de verdad muchísimas gracias y excelente inicio de año muchísimas gracias Juan de verdad sabes que digo que que bellas palabras la verdad es que me siento muy muy halagado por este este espacio por yo creo que de verdad considero que la vida me ha dado muchos regalos en familia en amistades me siento muy afortunado en este aspecto y por supuesto que dentro de esas amistades te encuentras tú yo creo que como te dije en el inicio estoy muy agradecido con la vida porque te haya cruzado en mi camino y y sin querer nos empezamos a empapar de temas tanto yo de nutrición como tú de la parte psicológica empezamos a ver temas en los que cruzaban nuestras carreras y pum ¿no? o sea se dio algo que no solamente fue una amistad sino también fue una cuestión profesional ¿no? yo creo que aquí a la audiencia de manera también de cierre les quería dejar como algunos tips de repente hablamos como de fin de año navidad no sé las 12 uvas 12 deseos yo les invitaría porque tampoco es obligación ni nada por el estilo es una sugerencia rompan rompan esquemas rompan rompan con 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 estas a veces ideologías ya que traemos como muy muy marcadas ¿no? de repente es como de ah las 12 uvas tus 12 deseos ok y si en vez de deseos de no sé la primera uva el mes de enero ¿no? ¿qué deseo para enero? ¿qué deseo para febrero? ¿qué pasaría si por cada uva diéramos gracias por cada uno de los meses que vivimos de repente si no es que no son deseos son propósitos bueno pues si estamos hablando de un futuro pero al final de cuentas como decían lo que tienes es un hoy y dicen que en el en el en el dar está el en el pedir está el dar ¿no? bueno así como le pides a la vida que te ayude o al universo al cosmos en lo que cada quien crea le pides que te ayude que te ilumine que te dé salud que te dé trabajo que te dé bendiciones bueno también es importante que le agradezcas a Dios a la vida al universo al que creas el que te haya dado estas oportunidades el que te haya dado salud para que llegues a este día cuando sabemos cuando sabemos que hay muchas personas que ya no llegaron a terminar el año agradecer que tienes trabajo cuando sabemos que hay muchas personas que perdieron su trabajo en este año agradecer que tienes a tu familia cuando hay personas que perdieron a muchos familiares agradecer que no sé a veces hasta las cosas más burdas como que tienes luz porque tienes internet y si tienes el internet entonces puedes trabajar o puedes estudiar que terminaste tu carrera en línea y a jalones y tirones pero la acabaste cuando hubieron otros que tuvieron que abandonarla porque ya no hubo economía estas partes como de agradecimiento serían más hacia una invitación igual si tienen una reunión muy breve o muy pequeña con tu familia en navidad año nuevo procuren hacer estos brindis o sea que no se quede como de ah ya son las 12 arrullar el niño o dar el abrazo dense un tiempo para para decir unas palabras dense ese espacio para agradecer o dense ese espacio para decirle a las personas que las quieren que las ven lo mucho poco de su forma o como sea vayan vayan abriendo estas ventanas vayan abriendo estas puertas ocupen ese espacio a lo mejor de reunión pequeña porque van a ser reuniones pequeñas en esta navidad y este año nuevo utilicenlo para hacer brindis para brindar por la salud de cada uno de en tanto deseamos el bien al otro ese bien regresa si la otra persona lo quiere tomar o no lo quiere tomar ya es decisión de esa persona sale fuera de nuestro alcance pero si nosotros deseamos buenas cosas agradecemos y mandamos bendiciones y la mejor luz y vibra a los demás de corazón y con todo el amor que cabe en cada una de nosotras como personas el universo el cosmos se va a encargar de regresar estos buenos deseos aún y no verlo como desde un ámbito de ah no yo deseo bueno me tiene que llegar algo bueno pero sí de 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 hacer buscar ser cada día mejor persona ser la mejor versión de nosotros día a día a veces y si algo hemos aprendido es que la vida se va en un parpadeo entonces qué mejor que comenzar a lo mejor no esperarnos ni siquiera navidad o año nuevo empezar hoy porque esperarnos al mañana si podemos empezar muchísimas gracias de verdad a la audiencia que tuvimos hoy para mí es un placer de verdad que compartas tu espacio Juan yo también sabes que te deseo lo mejor del mundo muchos éxitos porque siempre te he dicho lo mucho que te admiro y y lo mucho que te valoro sé que vas a llegar muy lejos sé el esfuerzo la dedicación que le has dado a tu carrera a tu profesión la entrega que tienes a tu a tu a tu ciencia yo lo sé lo he visto lo hemos compartido videollamadas mientras tú estás trabajando en tus temas y yo en lo de mi trabajo y he visto de verdad la entrega que tienes a yo entonces la verdad yo no tengo ninguna duda de lo lejos y lo grande que vas a ser de lo deseo de todo corazón sé que va a ser así más que un deseo es no soy no soy profeta pero pareciera como premonición porque ya es algo que yo veo venir gracias es un esfuerzo es un esfuerzo bastante grande que yo veo al menos yo veo día a día tu entrega tu pasión es eso eso yo valoro mucho y es es por esto que a lo mejor me atrevo decir que eres de mis grandes maestros en la vida porque me has enseñado también esa parte de la pasión de la entrega de 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 estar tan tan inmerso y dejarte envolver por lo que amas yo yo siempre amo mi carrera la verdad me fascina mi carrera este y la verdad es que estoy muy agradecido también por porque día a día aprendo y y aprendo de las personas cercanas tanto de mis pacientes pero también de de personas que estimo que quiero que admiro y valoro mucho como mis mejores deseos las mejores fiestas estoy seguro que vienen tiempos mejores para todas y para todos siempre pero hay que tiempos mejores pues sí pues muchísimas gracias Juan de verdad muchísimas gracias y pues bueno nos estamos mandando mensajito va gracias por estar aquí y pues bueno gracias a todos recuerden chicos los datos de Juan van a estar aquí abajo para que visiten su página si necesitan de sus servicios igual contáctenlo suscríbanse compartan y denle click a la campanita nos vemos muchísimas gracias bye adiós cuídate mucho besotes abrazos cuídense un saludo un saludo Gracias.